Ingrid Brands, también conocida como La Reata, viralizó la foto que Instagram censuró, supuestamente por mostrar sus senos desnudos, gracias al apoyo de un gran número de fans. ¿Qué es Ingrid Brands? Las masas, gritando libertad, y censuran la vida que le dio de mamar. Qué tristeza sabernos sexuales y no poderlo expresar, la vida se tornaría gris, rancia, sin nuestras expresiones. Pero la unidad manifiesta el verdadero cambio de masas que se están preguntando, ¿estamos realmente en una tierra libre? Ingrid Brands sacató lo dispuesto por Instagram, pero a través de Facebook emitió un comunicado para sus admiradores, en el que evidenció la censura de la red social. De inmediato, un gran número de internautas se solidarizó con la Argentina y, además de mencionar que la foto no era explícita ni ofensiva, comenzó a difundir la imagen acompañada del mensaje a través de sus propias cuentas en diversas plataformas sociales. Incluso, la feminista costarricense Laura Astorga Carrera publicó la foto en sus Instagram Stories, y muchas mujeres especularon que lo que realmente motivó la censura de la red social fueron las contundentes palabras de la modelo, pues aunque a los usuarios de Instagram les gusta disfrutar desnudos, no aprueban que estén acompañados de ideas. La imagen y el mensaje de Ingrid Brands continúan circulando en la red por lo que en lugar de conseguir que el post saliera del espacio virtual. La absurda censura de Instagram despertó en cientos de internautas la necesidad de defender la libertad de expresión y enaltecer a las mujeres que luchan día a día por el empoderamiento femenino. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Ingrid.brands, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Atrueizada! ¡Gracias para ver!